hola muy buenas tardes hoy es viernes y bueno pues hola a todo el mundo acabamos de llegar tarde ya medio cansada de hasta de comprar al campo casi todos del al campo no me da una mitad y de mercadona así que como es la hora de la comida ya corriendo aligrando aligrando que el hundio como dice papel higiénico esto por ciento de mercadona y aquí es leche de al campo de la marca al campo y lo que te dije que era para regalo no lo enseñe no lo voy a decir lo que es pero que no lo habrá puesto por ahí con el cállate el la marca blanca de semena de alcampo pimientos verdes y rojos de paliño de asado peras conferencias también patatas como se llama al ajillo al ajillo con sabor al ajillo y por ahí pone hola patatas de la marca al campo pero es de la marca al campo y son las que tiene esto aquí es de la marca del pajarito es de marca al campo y todo sea la marca blanca del al campo esto es de la marca del alquiler cereales con azúcar no sé si son integrales o no queso como es rallado no para para muchas utilidades esto que se llama ojo ojo como se diga pan también para muchas utilidades que cada uno quiere café que esté natural y aquí está el otro que yo lo mezclo dicho otras veces mezcla natural y está mejor esto de unos bolitos de toda la vida de la marca limbo que me gusta y ahí estábamos de oferta y está muy bueno el bizcochito y el chocolate por dentro estos son discos desmaquillante la doña patricia que le gusta ya como este que tiene cosillos de son los bordes también de la marca al campo no para esto esto es salva y de la marca al campo pero además de ser de la marca al campo quiero yo concretar como es esto por ejemplo esta marca blanca al campo es roja y esta marca al campo es verde y que todos son de los dos son del al campo pero esta es la marca más barata que hay en la tienda o sea en el hipermercado no la del dedito para arriba bueno sí más o menos hay otro que es así también del al campo pero bueno yo creo que habrá poca diferencia entre el verde porque el dedito para arriba también es verde y blanco y está esta un poquito más barata más cara y estaba un poquito más barata para probarlo no sé cómo son de una prueba porque yo lo uso poco vamos a decir el pan con cebolla he hecho con cebolla que pone por ahí como es elaborado para ti bueno esto no lo he puesto detrás lo pone detrás detrás fogasa pan con cebolla que vale casi dos euros y que me imagino que sabe a cebolla pimientos para mucha utilidad también para frito para guiso para para limos la leche entera que no se me ha pasado leche entera esta es la misma marca que no la misma no hay no esta es otra marca esta marca es más barata que ya es la marca más barata que hay de los productos así de marca sabemos decir y la otra es la marca al campo la leche la seme que hemos comprado nosotros manzanilla pero para bueno para hacer un rebuguito estos días se puede hacer que es fino mentira es fino pero más que nada para las comidas está muy bien porque tiene mucho sabor esto también estaba de oferta que costaba un euro arroz con leche en la lechera está muy buenito y estos son como le dicen estos cacahuetes de chocolate blanco con guito la marca en el campo también con guito de toda la vida más cebolla también ah digo más cebolla porque he comprado más cebolla para los guisos y eso también esto es lomo como le dicen adobado para hacerlo vuelta y vuelta un poquito y ya está esta perejena que también estaba de oferta voy a comprar para hacer la empanada que está muy buena yo la hago siempre empanada más bien muy buena o sea como me gusta cebolla lechuga y se ve a la mía patricia por ahí esta sí tiene marca una globe un gol ah bueno esta se llama oro como era lechuga de oro aquí hay unos cuantos de chocolate este es el tuyo patricia a mí se lo voy a confundir yo de chocolate 70% porque yo he comprado otro chocolate 70% de cacao que esto es añadirlo porque cada uno tiene un tanto porciento y dependiendo más fuerte más rovito más suave de nerley el mío es de nerley ¿no? este ve este lo he comprado yo ese lo he comprado yo bonita lo he comprado yo porque si lo compro para hacer la tarta ah espérate entonces yo he comprado este no yo he comprado uno ¿será este no? sí también de chocolate negro con el 64% de la marca al tiempo 64% de chocolate y es también gordito ¿sabes? tiene 200 gramos que siempre normalmente viene 1,25 la tableta este es chocolate con leche normal y corriente de toda la vida del al campo del al campo este es de nerley extra fino chocolate con leche con leche con leche con la tarta esto es también chocolate para los postres para hacer postres chocolate blanco de nerley mmm ¿pone aquí el tanto porciento o no? no porque es blanco es blanco ah que es blanco es verdad me he dado cuenta esto tiene 100 gramos que es chocolate blanco para el papa de la marca Carrillo y esto tiene almendrita chocolate blanco también pero con almendrita de la marca Carrillo Carrillo para fundir sí para hacer tarta leche condensada leche condensada desnatada para los cafés ¿sabes? para que le guste que también es de la marca del pajarito ahí lo están cambiando ese es distinto pajarito pajarito plátano que siempre viene muy buena la fruta comer fruta mucha vitamina para evitar muchas cosas vamos a decir sanorías ralladas para las ensaladas río verde río verde río verde este queso que me gustó que está muy bien de precio y eso tiene citos hermanos semi estamos buenos también estamos bien pipas de calabaza que me encantan después de comer a comer un poquito así se detiene te quita el estrés ¿sabes? de marca que no es desconocida te quita y te voy bueno aquí un chorro de caja de leche de nata de nata para montar para batir 10 cajas hay 10 cajas hay un montón de cajas 2 litros que me hace falta 2 litros bueno que me quedaba este otro chocolate en elé que está aquí de con leche a eso esto es salchichón para los desayunos para en fin para como uno quiera para bocadillo que está muy bueno salchichón esto también esto también de oferta 1 euro un montón de caramelos que son como bombones rellenos de naranja que yo lo compré mucho que era que coja no pero compré esto lo he enseñado no me acuerdo desodorante para papas lo he enseñado ya no me acuerdo bavaria bavaria de avena de avena para papas que se hace así desde el pie hasta la cabeza papas para bueno para lo que se quiera para freír y esto es arroz lechoso no pone por ahí cardoso para hacer paella el próximo domingo de la marca SOS y esto es nocillas que yo para familia no las he probado todavía que tú ya compras otras veces que sabe a ferrero roche trozo de avellana nunca las he probado yo tú tienes ahí otro paquete abierto no que hace con el bote no lo tirará no que muy bonito que ha hecho con el bote por ahí estará yo qué sé yo lo pongo y tú si no lo has cogido que bonito para chacosa y eso esta es para chacosa para que era mamona anda vea te ha hecho con el bote tirarlo no lo sé bueno esta marca no me gusta a mí todo esto lo has cogido tú sí porque soja el único que ponía soja lo otro ponía que era judía o algo así era el único de soja que había bueno es que a mí lo que no me gusta de aquí no sé si esta pero los espárragos de esta marca no me gustan vaya saben yo pensé distinto nos da soja también para ensalada y esto es cuajada para hacer cuajada helado no para hacer no ah con una tarta con una tarta cuajada sobres de cuajada y ya por aquí no hay más nada esto también es de bueno casi todo es del al campo estos son toallitas que la utilizo se puede utilizar muchas utilidades pero sobre todo para doña Wendy para cuando viene de la calle hay que limpiarla que tú sabes luego oye los lápices que he comprado que son muy coquinos los lápices de chocolate yo que sé ¿dónde la he comprado? en el alimento no los he visto esta ahí te la has saltado en la vitro en la vitro debajo de los conguitos ah porque mira aquí hay unos conguitos y aquí otros conguitos los demás así lo he dicho y aquí otra bolsa de conguitos y estos son lápices que hace para escribir en la tarta en la tarta pones felicidades o lo que sea y que escriben todos estos colores bueno los colores de chocolate que son de chocolate blanco con leche y caramelo y bueno no sé cuál de caramelo aquí hay estas cosas que hay aquí hace con los lápices o tú puedes hacer lo que tú quieras sí me refiero sin escribir no más o menos en fin hay una galleta o yo no sé lo que es para decorar para decorar para comestible los lápices eh apuesto ya lo enseñan ¿no? esto es el de baño que sabe a chuchería que sabe te lo va a comer o sea que huele a chuchería perdón huele a chuchería yo paella no me gusta solo no es un parabozo estos son ¿cómo le dicen a esto? setas setas eso para hacer a la plancha para comer aunque sea un día esa masa ¿no? a la plancha esto es guisante porque no lo hemos encontrado naturales para el arroz que iba a ser domingo una latita para un poquito una latita para el arroz esto es Coca-Cola que estaba allí nueva intergalástica ¿no? intergalástica un sabor nuevo intergalástica sabor estrella ¿la va a abrir ahora para comer? bueno habrá que enfriarla ¿no? digo yo ¿sí? o meterla en el cogelador y la probamos venga bueno más cebolla que es lo que yo estaba diciendo que yo había comprado dos cebollas esto es del al campo también cebolla blanca y mora no sé si es dulce y la otra es para ensalda azúcar para las tartas para los cafés esto lo he comprado la primera vez que lo compro para un desavio que era comer algo ¿sabes? que es asado de pollo y de pavo a ver cómo anda más pimiento que allí ya enseñé ante el otro pero que hoy no enseñó no bueno porque hoy de fresa y de avenida a mí me da igual lo que pasa que estaban rebajados me da igual que la marca que sea están todas buenas y el de chocolate de mercadona el batido está buenísimo de las cajitas esas que vienen chicas de chocolate están todos buenos pero a los de vainilla no y la guan de ir rompando no, pues está con lo suave sí, pero está ahí respirando baté suave api de... ¿cómo le dicen a esto? aquí pone el de toda la vida de hígado de cerdo el de mercadona y esto de al campo también hamburguesa que estaba por ahí yo digo mira, pues a lo mejor esta noche nos hacemos una y el queso eso también es de al campo esto de al campo y esto también es de al campo ves que está el pajarito ahí queso para la sandwich o para fundillo o cosas de esas me parece que ya ni más nada al campo creo esto de mercadona esto de aquí lo compras allí aguacate de mercadona a ver si hacemos esta semana fin de semana un guacamole que tengo canateada que se hace con cebolla y limón y esto todo molido estamos con un poquitín de sal ayer pedimos nosotros no nos va y sabía de otra cosa estaba bueno que no lo comimos pero no era igual que eso no era igual toca esto para para el mate para el vc vc que puede andar por ahí en alguna parte aquí pone el vc para desinfectar de vez en cuando chorrito y huele muy bien en vez de oler a otra cosa pues huele a eso huele a flor de cerebro de vez en cuando tú sabes pues se echa uvas sin semillas esta marca no la he comprado nunca porque la que yo traigo era muy sin de gorda la semana pasada digo me voy a llevar esta otra marca que tampoco tienen pipa y son muy pequeñitas sabes que te la tienen comiendo crece la uva con la uva ya almorzada tomates a granel para las ensaladas esto ya lo he dicho crema pastelera que está muy buena cuando Patricia la hace para los dulces y eso está muy buena ¿verdad? cuando lo he dicho crema pastelera aquí está el guacamole ya hecho que sí está bueno con aguacate ve que está ahí está bueno mantequilla también para los postres sin sal para los postres pues yo creo que si lo he hecho con sal está más bueno todavía y esto es otro sal berlín que también de mercadona lo he comprado para mí ultra fina muy chiquitito bueno una gota para estar más tranquila me voy a decir y te lo pone de vez en cuando sale pipas agua sal no saladas agua sal está muy buena oye Patricia yo no vi ah sí que están allí que las he enseñado ¿no? que estaba diciendo lo del estrés que quería comer pipa y te tranquiliza y esta de mercadona y esto para el aguacate para esto ¿no? para el guacamole ahí en el chimbake los nachos y estos yogures que están muy buenos de frutos secos de frutos rojos bífidos cero cero grasas o sea que y están buenísimos también desde el mercado la tortilla con cebolla que nada más que estamos buenas porque esto no lleva cebolla se ha visto la cebolla con aquí con fotos y Patricia por eso la come porque no a que no tiene cebolla si no no la quiere ya está ¿no? ya está ya está así que nada feliz fin de semana a todo el mundo que lo pasen muy bien y a cuidarse adiós adiós adiós